Red, blue, blue, I've seen them blue, for me and you, and I think to myself Por oblario de este envío, nos acompaña un amigo de la casa que hace mucho que no estaba, que no había venido y sin embargo siempre se lo extrañaba. Mauricio, vos entendés cómo le va. Buenas tardes, buenas noches, el gusto de estar acá siempre, usted lo sabe Pancho Sierra, que para mí venir a su programa es una gran satisfacción. Y hemos atravesado tantas épocas de distinto tono en relación a cómo se han dado las cuestiones políticas y sociales en mi país y en la provincia que precisamente a tono con aquello que veníamos charlando tantas veces me gustaba saber tu opinión sobre el momento. Bueno, con mucho gusto. En referencia a lo primero que he de decir, sí, efectivamente ya hace casi dos décadas que estamos comentando o participando desde este programa de nuestras actividades políticas y periodísticas y eso es bueno porque la permanencia de tu misión como periodista en la ciudad evidentemente marca el éxito que tiene tu impronta. Y en lo que me corresponde, en lo que me toca, me alegro de haber podido participar en ella. No, pero por favor, además justamente hoy este programa... Es el Día del Periodista hoy, así que hay que probar. Primero de junio. Siete de junio es el Día del Periodista, pero la remarcación es en que hoy cumplimos 13 años. Hoy, hace 13 años atrás, se dio el primer diálogo abierto en el viejo Canal 2 y queríamos justamente invitarte porque uno de los factores de aquel lanzamiento había sido tú y por eso... Y recuerdo también un relanzamiento muy dinámico que tuvimos, ¿verdad? Claudio Fantini. Así es. Bueno, siempre está en la agenda de nuevo Claudio Fantini. ¿Por qué no Carlos Pagni? Bueno, por supuesto, ¿por qué no? Porque usted es muy amigo de él también, le gusta sacarse fotos. Bueno, pero estamos en un momento político tan extraño en donde días atrás una alta dirigente decía que da la impresión de que estábamos en un panorama donde hay un país electoralmente dividido en tercios, como que un tercio tendría, junto con el cambio, un tercio tendría el peronismo y un tercio una emergente de la política que lo calificó como el voto bronca, que es sin lugar a duda en mi ley, que tiene también su representación acá a nivel local y provincial y está como generando el problema, sobre todo creo que a Juntos por el Cambio, de no poder lograr la cantidad de votos necesaria para desplazar al kirchnerismo o al peronismo. ¿Cómo lo ves a ese proceso? Bueno, en primer lugar creo que hay que diferenciar lo último que vos decís al peronismo o al kirchnerismo. Creo que son cosas antagónicas, que no son lo mismo. Y es cierto, la fuente que tenés, que se está pronosticando una división por tercios en las próximas elecciones, pero volviendo a esta separación entre kirchnerismo y peronismo, me baso en que en dos de esos tercios, en todos los tercios, en cada uno de los tercios, hay representantes del peronismo, lo que comúnmente se llama la pata peronista, con distintos matices. Lo cual puede, en la óptica de otros tiempos de la observación política, se podría haber visto mal. Yo creo que hoy se ve muy bien porque el patrimonio de las soluciones, de los problemas tan complejos que tenemos en el país, no es de una sola idea política o de una sola facción partidaria. Hace falta el concurso de muchas voluntades, de muchos sectores y de muchos pensamientos para poder abordar la solución de los complejísimos problemas que está teniendo el país. Entonces, con esto quiero decir que el sistema de alianzas y de acuerdos siempre tiene que ser bienvenido, siempre y cuando estén orientados a ese objetivo. Y puntualmente, lo que vos me estás preguntando, o queda acá en la mesa flotando, del actual momento muy particular que está viviendo la vida partidaria de estos protagonistas de tercios, en especial el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que pareciera ser que su participación en las PASO, de acuerdo a una visión, si tienen PASO las debilitaría y si tienen PASO la otra visión, dirían que las fortalece. Puntualmente, Juntos por el Cambio, creo que tienen que darse los pasos de una manera un poco más afable, con más afecto societatis, si se quiere, para usar un término jurídico, evitando romper las reglas de juego ya preestablecidas para este proceso entre todos los miembros, porque debemos decir y recordar que Juntos por el Cambio es una alianza de partidos. Sí, pero nos da la impresión de que se va acercando el compromiso electoral y los misiles son de mayor potencia. Sí, está pasando algo que no debería pasar y que nunca ha pasado, que si lo verificábamos como un triángulo, como un brete que se va acercando hacia el objetivo, cada vez que uno se acerca al objetivo se liman asperezas. Acá, a la inversa, se están apareciendo asperezas que, al estar tan cerca de las fechas donde se tiene que producir el objetivo, las pasos o las lecciones generales, se acaba el tiempo para limarlas. Al tener poco tiempo para limarles, ahí la cuestión temporal le agrega a la cuestión de fondo una significancia superlativa. Da la impresión de que Larrete, el que es precandidato a presidente, tiene como un perfil extremadamente, para algunos, concesivo. ¿En qué sentido? En que ha sido un dirigente que en su momento, de alguna manera, bancó las medidas sanitarias en contra de la pandemia, estuvo al lado del presidente actual, que pertenece al Frente de Todos, y posteriormente tuvo pronunciamientos que no fueron tan categóricos en un montón de temas, entre ellos el de la seguridad. Últimamente aparece con, por ejemplo, la idea de presentar las armas Taser... Sí, que se ha visto como un oportunismo contrario a sus pareceres para no espantar cierto electorado que necesita. Claro, mientras que el lado de Patricia Bullrich siempre se ha mantenido extremadamente duro, y creo que eso ha generado un núcleo, una contención de ese electorado, justamente, que da la impresión que a Larreta no lo acompañaría. Y en el medio está la cuestión de Milley, que no es menor, es decir, Patricia Bullrich, concediendo la posibilidad de que Milley esté en ese espacio, aunque Milley no quiera estarlo, mientras que Larreta se quiere alejar ese espacio. Entonces, el electorado es como que no ve la salida. Yo creo que no es tan así como... En líneas generales tu planteo está bien en cuanto a una descripción subjetiva de la realidad partidaria de Juntos por el Cambio. Yo creo que Patricia Bullrich, también Mauricio Macri, que lo ha hecho públicamente ahora en Córdoba, no propugna ni quieren tener a Milley dentro juntos por el cambio, sino que por alguna similitud de ideas liberales o de ideas de shock necesarias, según estas creencias que deben aplicarse en el futuro gobierno, podrían tener algunos puntos de contacto, justamente de eso, de incluirlo en un gran acuerdo nacional para poder tener una vida legislativa afable y necesaria para sacar los elementos legislativos que van a hacer falta para afrontar los problemas de este país. Ese creo que es lo que han venido manifestando, no la incorporación formal. Lo que ahora tenemos... Digamos, vos vas a hacer la gobernabilidad. Exactamente, hacer la gobernabilidad. Pero también quiero decir que del sector de la reta que vos mencionas, dicen que lo que quieren ahora con la incorporación de Schiaretti junto por el Cambio es lograr una gobernabilidad. Y si lo que se le dice del otro sector, y que creo que es... ¿Están metiendo el kirchnerismo por la ventana? Claro, lo que es correcto, lo que dice el otro sector, hace falta seguramente Schiaretti quien fuera para un gran acuerdo nacional para transitar la recuperación de la Argentina dentro de las ideas republicanas de muchos más actores que nosotros mismos. Pero eso se puede lograr con grandes pactos posteriores, con alianzas parlamentarias, con objetivos discutidos en una asamblea nacional pluripartidaria, en otra etapa, en la etapa cuando ya tengamos un nuevo gobierno instalado. Al hacerlo de esta manera, con esta interferencia, con los problemas que le crea partidariamente a Córdoba, a los juicios, a la alianza, a todo lo que seguramente los que ven en este programa saben de qué estamos hablando, pareciera ser que no es para esa gobernabilidad, porque no es el momento de hacerlo. Porque, le digo algo, yo creo que hacerlo en este momento también atenta contra esa gobernabilidad. No hay ningún apuro, y el apuro que hay en un sector lo vemos como una picardía por algunas otras cuestiones. No sé cuáles, pero hay hipótesis. Pagarle el precio a Schiaretti de la incorporación y que pide yo me incorporo a gramos más grande, pero a mí salvenme en Córdoba, no me dejen que gane juez. O un pedido de la reta a Morales, hagamos algo si vos querés ser mi vice, porque son todas hipótesis, pero están en las conversaciones de los políticos. Sálvenme porque estoy perdiendo con bullying y me hace falta. O hundamos el barco y que no ganen todos. ¿Vos sabés que creo que una de las elecciones que por primera vez, como en otras ocasiones no se ha notado, hoy no se habla de programas, hoy no se habla de qué es lo que se va a hacer, sino quiénes son los que deberían estar o no. Es algo que hay que erradicar de la vida partidaria policial. Sí, coincido, coincido con algunos matices. Se está hablando con nombres propios. ¿Por qué Schiaretti un nombre propio? Con todo respeto, pero hay que hablar de qué ideas va a traer Schiaretti. ¿Qué va a apoyar el sector? ¿Con qué va a construir el sector de Schiaretti en cuanto a programas, a ideas? No hablar de nombres propios. No sirve menos en estos momentos hablar de nombres propios, sino hay que hablar de ideas y de programas. Justamente, vuelvo a repetir, por la gravedad y el volumen que tienen los problemas del país. Entonces, si yo quiero hacer un acuerdo programático, obviamente, a días de resoluciones... Tiene que ser todo tarde, ¿no? Es tarde. Más que tarde es que es como una bomba que viene a implosionar este sistema de paso que tiene la fuerza. Entonces, para lograr ese gran acuerdo nacional tiene que ser sobre ideas, no sobre hombres. Entonces, despejemos este proceso de los nombres propios y hablemos de las ideas. Yo creo que todo esto que nosotros estábamos viendo es una explicación de por qué crece el tercio de mi ley. Lo decía Mario Rioda, que individualmente el único que crece en las PASO es mi ley, porque todavía los individuales de cada uno, si es que el Frente de Todos también tiene paso, los individuales están por debajo en forma individual. Y a esto sumo algo que decía Malamud, muy certeramente, de que queda la duda de que si esos individualismos, una vez sorteado el proceso, donde tiene que ser elegido nada más que uno, el afecto societatis es real, supera al individual. Pero si hay algún resquebramiento, pueden mal los egos y no acompañan, ahí evidentemente toma más envergadura esta ventaja que tiene mi ley sobre lo demás en forma individual. Sí, sí, es como que mi ley viene a capitalizar todos estos desentendimientos. Y dice, ¿por qué crece mi ley? Serán por muchas causas. Una creo que es esta, que la gente se desengaña, se desencanta, entonces ahí está la responsabilidad. Hoy Patricia Bulli decía, si se rompe unión juntos por el cambio, la responsabilidad es de la RETA. Y no está tan errada, ¿por qué? Porque el sector de la RETA, unido Morales y Alustó, son los que proponen este cambio en un momento muy inoportuno. No aceptar el cambio no es romper, simplemente para no romper habría que retirar la propuesta de cambio y pacificar este proceso y luego retomar esas conversaciones. Creo que ese es el verdadero intrínculo que tiene ahora la política partidaria. Pero la gente tiene que estar alejada de esta... La gente está alejada definitivamente, la gente tiene otras problemáticas más urgentes. Y bueno, en un país que tenemos más de 120% de inflación, que la clase... Con los ingresos totalmente venidos abajo. Va de suyo hablar de los problemas que tenemos en este país, que ya no han dejado de ser coyunturales para ser estructurales. No, a ver los errores que pueda haber cometido Cometa, o en una de esas inclusive ideológicamente no coincides con el actual gobierno. Y más allá de los errores que puede estar cometiendo. ¿No da la impresión de que todos estos dimes y directos de la oposición fortalece las expectativas electorales de los gobiernos? No, no creo que las fortalezca, porque es tan fuerte el fracaso, tan fuerte la debacle a los que nos han conducido a través de este gobierno a los argentinos, que lo único que puede hacer puede ser distraer, disimular un poco. No sube a la superficie con tanta fuerza, tal vez por no novedosa o por repetitiva. Y esta cuestión de la incorporación de Schiaretti hace mucho ruido en la coalición y es lo que ha ocupado al periodismo. Pero es de más gravedad, porque son gobiernos, que la interna que ellos tienen, que es público y notorio, lo ha transformado en un desgobierno. Lo que ayer ha dicho el presidente subliminalmente, indirectamente, sobre la vicepresidenta, eso tiene una gravedad de una magnitud que supera... Porque él no usó el Estado para hacer negocios con sus amigos. Y muchas más cosas en esa misma alocución. Eso tiene una... También nos recomendó el periodismo de que presenten sus declaraciones juradas. Amplía los ejes de conflicto. Yo te presento la mía, pero creo que la mía alcanza, no sé, en una hojita así chiquita. Bueno. Usted, doctor, me va a salvar si llego a tener algún equívoco con esa declaración jurada. Sí, yo en cuestiones de jurídica y de derecho lo puedo asistir. Por favor. Pero volviendo al tema de la... ¿Usted sabe que un alto dirigente de Belville no hace demasiado tiempo me acusó de que por abajo de la mesa recibiera dinero? Que lo pruebe. Que lo pruebe. No sé si lo iba a hacer público, pero me dijo así. Y yo estaba muy enojado, así que lo traté de rata traidora. Al mismo dirigente, pero bueno. Bueno, en un momento que se me escapó la liebre. Realmente trato de ser muy pausado y pacífico. Es un zoológico su vocabulario, rata, liebre, pero de todas maneras... Es que es feo que a uno lo trate como... No, es que mucho... ...el periodismo es de algo que nunca jamás ha sucedido. Si uno tiene pruebas, tiene que dejar de usar los medios y las redes sociales para hacer la denuncia y canalizarla. Porque nosotros no vivimos solamente en una sociedad. Convivimos en una sociedad. Y las reglas de juego son esas. Si la dirigencia política supiera lo que realmente aporta y ayuda el periodismo en tantas cosas que uno... A veces... Yo siempre digo, del 100% los periodistas callamos el 80%. En un montón de áreas, ¿eh? No solamente la política. Porque a veces, por ejemplo, la policía nos dice tal cosa, no lo digan porque estamos en proceso investigativo. Obvio. Porque en el periodismo tampoco vale todo, hay que cumplir ciertas reglas. Y a veces los políticos nos comentan también parte de sus estrategias y nos dicen, por favor, esta parte sí, esta parte no, porque vos sabés... Bueno, seguramente algún político le dice que no lo diga para que lo diga. Generalmente es para que lo diga. Generalmente es para que lo diga. Pero a veces uno, para no ser operado, porque uno se da cuenta cuando lo están queriendo utilizar para operar, a veces uno no dice las cuestiones. Y se pierde el foco en algo que me parece que es algo mucho más valioso y en este año que es tan importante debe todo el año tirarse sobre la mesa, que es la defensa del sistema democrático. Es decir, en el fondo, el gran valor que me parece que últimamente también se está dejando de lado en la conversación pública es el Estado democrático. O sea, hay cuestiones que van de suyo hasta no hace demasiado tiempo que formaban parte de los derechos civiles de los ciudadanos. Y ahora parece que hay una ola como que hay que rediscutir algunas cosas. Sí, inclusive el sector político que está en el gobierno plantea ese barajar y dar de nuevo sobre el principio republicano de la división de poderes. Se está queriendo mover el sistema a través del derrumbe de los cimientos del sistema republicano. Y eso hay que impedirlo. Hay que impedirlo porque el Estado de Derecho con el sistema democrático van de la mano y la democracia por sí sola puede llegar a ser un cascarón vacío si no está apuntalada por la división de poderes, por la libertad de prensa, que son los principios republicanos que hacen a que una democracia... Porque si no vamos hacia una autocracia que tiene la máscara de una democracia, pero con objetivos distintos. Y en ese debate, por ejemplo, que se está dando mucho ahora y que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de impedir una elección porque un ciudadano pretendía ser varias veces electo como gobernador para que no termine la idea. Y obviamente que en algunos lugares eso está subsanado, por ejemplo aquí en la provincia de Córdoba salió una ley que no se puede ser reelecto más de dos elecciones, frente a lo cual hay seguramente otros que tienen la visión de que en democracia lo principal es el derecho a elegir y a ser elegido, no importa el contexto, ¿qué posición tomarles? Que sí importa el contexto, porque para elegir y ser elegido tenemos que tener un marco normativo y ese marco normativo es el que asegura la participación genuina de la población. Y si un intendente viene haciendo todas las cosas muy bien durante mucho tiempo y lamentablemente, o entre otras cosas afortunadamente para él, no tiene ni siquiera acá en la región hay un montón de municipios que ni siquiera han tenido oposición. Bueno, vamos a dividir las cuestiones. Si está la ley, hay que cumplir la ley. Si la ley, por algunas circunstancias como esta que usted narra, tendría que ser modificada, hay que intentar modificar la ley, pero no sobrepasarla, no violarla. Usted dijo que la Corte está impidiendo, la Corte no está impidiendo nada, la Corte con sus resoluciones está haciendo cumplir la ley. Como acá vos dijiste, Pancho, en Córdoba, en Córdoba tiene ciertas prohibiciones de la relación y en las dos provincias que la Corte Tucumán y San Juan hizo lugar a la cautelar de unos ciudadanos que pidieron que se cumpla la ley, esas dos provincias en sus constituciones tienen un precepto que prohíbe la reelección en los términos que se estaba planteando. Entonces lo único que hizo la Corte, despojada de cualquier cuestión política partidaria, es hacer cumplir la ley. Evidentemente que si queremos... Se va a venir un debate sobre ese tema a muchas otras jurisdicciones. Y bienvenido que sea, porque cuando hay un tema o hay una realidad que por muchos temas avalan su discusión, hay que discutirla para ver qué... Pero no se puede estar discutiendo el sistema representativo republicano y federal en forma continua. Se pueden discutir formas y cuestiones. El cumplimiento de la ley es algo que no se puede discutir. La ley hay que cumplirla. Si la ley es injusta, hay que buscar los resortes para monigerearla, para cambiarla. Otro tema distinto es lo de Formosa, donde el gobernador Ifrán hace 27 años que está, pero su constitución no lo prohíbe. Sí lo prohibiría, por analogía, la constitución nacional y la provincial estaría en conflicto. Eso ya sería otra cuestión a resolver. Pero puntualmente creo que por más que haya un gobierno que haga todas las cosas bien y quiera ser un gobernante que haga las cosas bien y tiene por una cláusula legal no poder ser reelegido, tendrá que buscar los mecanismos para lograr su reelección, pero en forma legal. Eso, por ejemplo, es muy similar a los delitos de la administración pública. Los delitos de la administración pública no son de resultado como el homicidio. Yo para que sea condenado por homicidio te tengo que matar. Me van a juzgar por el resultado, también están las tentativas, pero en la administración pública, por ejemplo, nuestra carta orgánica municipal, que es el que rige nuestro destino político institucional, dice que no puede ser miembro del departamento ejecutivo o de otros estamentos por elección, como el Consejo Liberante, que es el otro poder, o el tribunal de cuentas, concomitantemente miembro de un director de alguna empresa o unidad negocial que tenga alguna relación contractual con la municipalidad. No hace falta que yo como director de una empresa estafie o perjudique a la municipalidad. No lo puedo hacer, porque la ley protege las circunstancias. Entonces esto es parecido. Yo soy bueno, hice todo bien, la gente me quiere votar, pero tengo una valla legal. Bueno, pues hay que trabajar sobre la valla legal, pero nunca saltearla. Entonces en eso, cuando un ciudadano acude a la justicia para hacer cumplir la ley, si la justicia aplica la ley, hay que acatarla. Sin duda es que se va a venir un debate sobre ese tema, porque es muy común y nosotros lo vemos permanentemente, como en distintas intendencias, ahora por supuesto está esta legislación que lo impide, pero muchas intendencias fueron renovadas con la misma persona, porque la persona hacía bien las cosas y simplemente hacía sencillo. O sea, hace bien las cosas y la gente lo quiere votar de nuevo. No veo cuál es la cuestión antidemocrática de que una persona tenga el derecho de volver a ser votada. Puede ser que no sea antidemocrática, pero no es legal. Entonces hay que articular la legislación a un sentir popular o a un sentir que se cree democrático. Nosotros tenemos muchas conductas subgéneri como país que no están mal ni bien, comparado con otros países. En Estados Unidos se vota tal domingo de noviembre, bienvenida sea, desde que existe el Estado en Estados Unidos. En vez de acá a nosotros se nos permite el adelantamiento, despegarnos políticamente no me conviene, me voy a 80 elecciones mañana, 120 otras. Si eso hace a la participación, a la expresión democrática, bienvenida sea. Pero cuando hace al tufillo de trampa, al de no querer perjudicarme, yo creo que votar nunca está de más, ni inclusive cuando antepongan que es un mayor gasto. La democracia no tiene gasto que contabilizar, bienvenida siempre sea. Pero tiene que haber un orden preestablecido. A veces el poder discrecional con que se reservan los gobernantes de fijar las elecciones en algún tiempo y la van moviendo para eso. Todos los sectores políticos caen en esa arbitrariedad. Yo creo que los partidos políticos son una herramienta, y lo han sido hasta el día de hoy, muy necesaria para la vida política y democrática de la Argentina. Pero yo creo que ya es hora de mantener los partidos políticos, pero permitirles, sustrayéndole la garantía o la protección constitucional que tienen de la representación política de los ciudadanos, y permitir una libre participación de los ciudadanos. Había cuenta que hoy estamos viendo, por lo que hemos comentado anteriormente, que los partidos políticos ya no son, como lo fuera la autora, una garantía de idoneidad, de honestidad. No digo... Ni escuela de dirigentes. Claro, que no la hay. No estoy diciendo que sean lo contrario, pero tampoco es la garantía de... Entonces yo, por ejemplo, Francisco Sierra quiere ser intendente de Belvin y tiene que tener un partido político, participar de uno, funciona como una máquina de impedir un inter... Con la existencia de los partidos políticos, se tendría que permitir que Francisco Sierra se anote en la justicia electoral y sea candidato, cumpliendo las reglas que marca ser candidato, le da la ficha limpia que debería estar existiendo y todavía no existe por presiones partidarias políticas de algunos sectores. Y entonces vos podrías competir. ¿Cómo te vayas? Problema tuyo. ¿Dónde te financias? Problema tuyo. Mientras que se cumplan las legislaciones, entonces... Vamos a agregar algo de que a partir de esta elección que viene, la ficha limpia está instaurada en Belvin. Ha sido votada a fines del año pasado. Sí, claro. En Belvin es un gran avance. Como fue un gran avance en su momento instrumentar una disposición de la última constitución que nos rige, de la última reforma constitucional, que las poblaciones de más de mil habitantes se podrían dar su carta orgánica y dejar de regirnos por la ley orgánica municipal para así incorporar algunas particularidades. Eso le da... Yo soy un gran defensor del primer eslabón local de gobierno que son las municipios, los ayuntamientos en otro lado, las sindicaldías en otro lado, en América. Pero la independencia y la jurisdicción que tienen los 500 y pico de municipios, que es demasiado comparable con otras provincias que tiene Córdoba, que es un tema que habría que tratar de encarar para buscar alguna solución, tiene una autonomía realmente digna de destacar y que se destaca en los ámbitos constitucionales en la comparación de las constituciones provinciales lo que ha logrado Córdoba. En su interior es muy, muy federal y muy autónomo en cuanto a los quehaceres de las comunas y de los municipios. Eso hay que rescatarlo, hay que valorarlo, como este dato que decís vos, de que acá ya tenemos ficha limpia. Entonces, no podríamos tener esa ficha limpia si no previamente no hubiésemos podido dar ese paso de autonomía. Y hay que seguir dando pasos. Por ejemplo, si no se hace a nivel nacional, si no se hace a nivel provincial, y lo logramos nosotros poder incorporar los sistemas de tachas, cuando no había boleta única, poder tener boleta única nosotros, sacar las mayorías automáticas para la elección del Consejo de Dirigantes y para un sistema más representativo como el DON. O sea, todas esas cuestiones que estén reservadas a la voluntad de los ciudadanos de una determinada ciudad, eso es muy positivo. Lamentablemente no está en todo el país. Y no está a nivel nacional. Porque nosotros tendríamos que tener boleta única para la elección nacional, tendríamos que tener sistema de tachas. Todas esas cosas hacen a que, lo que dije al principio, que la democracia tiene que ser apuntarada con otros sistemas, con otras realidades como la transparencia. Porque si no, es un cacarón vacío. Tenemos una elección, es un sistema democrático, pero si no tenemos los sistemas de transparencia en la elección, lo torna abstracto. Ojalá que sigamos creciendo. También por la parte de la maduración de la democracia, que cumplimos 40 jóvenes años. Sí, yo adhiero a lo que vos decís, de 40 jóvenes años, pero creo que ya son suficientes para no tener algunos problemas. Sí, no tenemos por qué escudarnos en esa supuesta juventud para estar debatiendo problemas de forma que nos tapan y nos obstaculizan las soluciones de los problemas de fondo de este país. Bueno, Mauricio, bienvenido, como te decía, a este aniversario del programa y espero que lo hiciste más seguido. Bueno, yo voy a venir más seguido en tanto y en cuanto me inviten. Y con polémica. No, ningún... Usted es un muy buen polemista. Es la sal y la pimienta de la vida. Pero quiero aprovechar para... En este doble... No sabía lo de los 13 años del canal, así que a mi saludo y congratulaciones a esta casa y a todos los periodistas en general. Del programa. Por eso. El canal tiene más de 20. Me sumo también hacia todos. Los 13 años son tuyos, pero el canal también los tuvo por aguantarte. También hay que darle un premio, ¿no? Pero bueno, en general todo esto lo engloba. Feliz Día del Periodismo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y nos vamos a ver el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!